¿Dónde estamos, Iru? En el planetario de Madrid. Así es, para ver las maravillas que hay aquí dentro, en este aniversario en YouTube. Muchísimas gracias a todos por el apoyo que me habéis dado durante este tiempo. Vamos a ver qué podemos observar aquí. Es un sitio al que recomiendo ir si sois del centro de España o si venís algunos días por la capital. No os arrepentiréis. Tenemos una exposición de fotos espectaculares del cielo nocturno. Sondas de la ESA, de la Agencia Espacial Europea, como Huygens, que aterrizó en Titan, o el futuro rover marciano ExoMars 2020. También podemos ver qué es el efecto Coriolis. ¿Qué más podemos ver, Iru? Hay proyecciones con distintos horarios que pintan muy bien. Pues ya sabéis, si podéis, no os lo perdáis. Nos vemos en el siguiente vídeo.